este tutorial te enseñaré cómo tocar los tientos en guitarra los tientos para el que no lo sepa es un palo del flamenco con un compás binario familia de los tangos así que es un palo que se utiliza muchísimo para el cante alante o sea para el cante cuando estás tú solo con el cantador y también muchísimo para el baile así que es uno de los palos imprescindibles que tenemos que aprender y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, como habéis visto, la falseta es muy facilita, ¿de acuerdo? Así que lo voy a enseñar paso a paso. Sería primero el compás, ¿de acuerdo? Ponemos un si bemol mayor, que es un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda, y hacemos golpe, y ahora rajeao, rajeao. Y otra vez, rajeao, rajeao, ¿vale? ¿De acuerdo? Mira cómo sería. Sería golpe, rajeao, 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 rajeao. Ahora, el rajeao que yo hago es índice hacia arriba, anular, medio índice hacia abajo, ¿de acuerdo? Todo seguido, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Y ya lo que hago es un 3 en la sexta, ¿vale? Que lo quito del 3 en la cuarta, lo pongo el 3 en la sexta y pulgar hacia abajo. Y un 1 ligado al 0 en la quinta, ¿vale? Pongo el A mayor y rajeao, pero con recogida. Quiere decir que el índice es hacia arriba también. Y anular y medio hacia abajo. Lo voy a hacer primero el golpe, ¿eh? Acordarse un I. Y el segundo compás que hago, pues con un ligado. Es lo mismo. Golpe, rajeao, 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 rajeao. Y ahora, un 1 ligado al 3 en la sexta. Ahora 0 en la quinta, 0 en la primera. Y otra vez rajeao, índice. Con esos dos compases podemos ir jugando. Ahora, llegamos a la falseta. La falseta lo que hacemos es todo en la primera. 0, 1, 3, 1, 0. ¿Vale? Sería esto. Lo que pasa es que va bastante rápido. Ahora, tocamos otra vez todo en la primera cuerda. Un 1 ligado al 3 y al 1. ¿Vale? Sería 1, ligo al 3 y tiro. ¿Vale? Cuando tiro, tiro hacia abajo, ¿eh? Entonces. Ahora 0 en la primera. En la segunda cuerda. 3, 2, 3. Y ya 0 en la quinta con el 0 en la primera. ¿Vale? El 0 en la quinta con el pulgar. Y yo lo toco en la primera cuerda con el medio. Pongo en la mayor y rajeao. Con recogida. ¿Vale? Sería esto. Ahora vamos a hacer un poco lo mismo, pero en el traste 3. ¿De acuerdo? Ponemos media cejilla aquí. O sea, con que toquemos hasta la tercera cuerda. Está bien. Y ahora hacemos todo en la segunda cuerda. 3, 5, 6. ¿Vale? Y ahora en la primera cuerda lo mismo. 3, 5, 6, 5, 3, 5, 3, un 6 en la segunda. Y 0 en la quinta con el 0 en la primera. Y otra vez. Rajeao en la. ¿Vale? Sería esto. Bastante rápido también el principio. Sobre todo fijarse en el sentido. Ahí ya para y... Y ahora vendría un poco un remate. ¿De acuerdo? Que sería un 2 en la tercera dos veces. Y ponemos el re menor, que es un 3 en la segunda. Y un 1 en la primera. Más el 2 en la tercera que teníamos puesto. Y hacemos rajeao. Tocamos dos veces el 3 en la segunda. Y ya ponemos el 7 desde la quinta hacia abajo. Que es un 2 en la cuarta y un 2 en la segunda. Y ahora lo que hacemos es, todo en la cuarta, un 2 ligado al 3. Ahora en la tercera cuerda, un 0. Un 2 ligado al 0. Y ahora otra vez en la cuarta cuerda, un 3. Un 2 ligado al 3. Y un 2 ligado al 0. ¿Vale? Lo que hacemos despacito. Ponemos otra vez, re menor y rajeao con recogida. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Ahora tocamos dos veces el 1 en la primera. Y ponemos un sol 7 y más. ¿De acuerdo? Que sería un 3 en la sexta, un 2 en la quinta. ¿Vale? Y pulgar hacia abajo. ¿Vale? También podemos añadir el dedo 3 en la cuarta. ¿Vale? Y otra vez. El 1, 1 en la primera. Otra vez desde la sexta. Y ahora hago un picado para llegar al 2. Que sería en la primera cuerda, un 1 ligado al 0. En la segunda cuerda, un 3. 0 en la primera. Y ahora en la segunda cuerda, 3, 1, 0, 1. ¿Vale? Y ya ponemos el 2 mayor, que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta. Y el 1, que lo dejamos ahí puesto, en la segunda cuerda. Y ahora, tenemos el 2 puesto, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es un 3 en la quinta y el 1 en la segunda. Ahora subimos medio tono. ¿Vale? El 4 en la quinta y el 2 en la segunda. Y subimos otro medio tono más. ¿Vale? Que ya lo convertiríamos en un 5 en la quinta cuerda. Y un 3 en la segunda cuerda. Ponemos aquí el 7, que lo único que hacemos es añadir un 5 en la tercera cuerda. Y con el pulgar hacia abajo, ¿de acuerdo? O sea, le hemos dado la quinta. Y ahora ya cuarta, tercera y segunda. Y ponemos el sol menor, séptima. ¿Vale? Que sería 6 en el traste 3. Y el 5 que lo teníamos puesto en la quinta cuerda. Y rajeado. Y ya volvemos un poco a hacer el compá, ¿de acuerdo? Que sería otra vez si bemol. Y hacemos... Aquí también sigo el compás de esta manera. ¿Vale? Que sería en si bemol. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Con anular y medio hacia abajo. O sea... Y ahora le pongo el do 9, ¿vale? El 3 en la quinta, un 2 en la cuarta, el 3 en la tercera y el 3 en la segunda. Y hago dos veces. Ahora lo subo a medio tono. Y lo bajo otra vez. ¿Vale? Y ya para hacer un remate, pues lo que he hecho es un 1 ligado al 0 en la quinta. Y ya en la sexta. 3, 2. Pongo el 1 en la quinta. Y un 0 en la cuarta. ¿Vale? Sería hecho. Ahora un 3 en la sexta con el 1 en la quinta. 0 en la cuarta. El 4 en la sexta. Y lo mismo. Con el 1 en la quinta. 0 en la cuarta. Y ahora me voy todo a la quinta cuerda y hago 4, 3, 1, 0. ¿Vale? Todo es ligado. O sea, toco el 4 y ya empiezo a ligar. La mayor y rajeado. Con recogida. Y el índice. ¿Vale? Voy a hacer ese remate. Sería. Y. Si queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente. Y tener un grupo privado de Telegram. Más todos los vídeos exclusivos que hay. Que son muchísimos. Solo tienes que hacerte miembro en mi página web. ¿De acuerdo? Josedanielvalenzuela.com No te preocupes porque aquí en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ello. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo. Y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y os vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias.